Hola hermosas, ¿cómo están? Hola, estoy arreglando mi comedor, quité todo lo de lo de el día del turkey, lo de Halloween turkey, pues ya ve que es casi lo mismo, las calabazas, todo quité la vajilla anterior y puse esta, esta es demasiados, que trae esta vajilla, demasiados platos, por ejemplo, si iría, si la pondría tendría que ir así, y por ejemplo, este tendría que ir allí, la del café, y este serían 2, 4, 5 platos, entonces para no verla muy cargada, le voy a quitar yo todos estos, y la voy a dejar nada más con 3, y no voy a poner la de la carne, entonces, tengo estas clases de copas que yo le compré aparte, porque la vajilla nomás venía para 12 personas, pero así, sin copas, entonces yo le compré esta clase de copas, tengo esta, tengo esta y tengo estas, ahí va la de la mantequilla, estoy tratando de arreglarlo para ahora, para navidad, entonces eso le puse, y como, no sé si comprar unas basecitas para meter la maceta, porque es una planta, es una planta, yo las compré, ya ve que así las venden, entonces puse estos platos, que son de mismo, de la vajilla, también, entonces, le puse estos platos allí, y el plato grande lo puse como frutero, para no poner otra clase de frutero, porque el otro tenía un blanco, tengo frutero, pero se me hace más bonito en ese, en ese plato, y estos no los pondría, no los pondría ni la del café, porque aquí no toman casi café, tengo, voy a arreglar la área del café, pero eso es nada más cuando llega visita o algo, pero no porque, pues tengo, nosotros no tomamos casi café aquí, aquí nada más uno de mis hijos toma de vez en cuando, pero entonces, así quiero, así va mi comedor, ese comedor es para ocho personas, pero se pueden poner para 12, está demasiado grande de mi comedor, entonces, así va quedando, bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo queda, esto es la garra con la que ando limpiando, y ando, y al ratito les voy a mostrar toda mi casa, para que, que se den una idea de cómo arreglo yo, ok, gracias.